En primavera, no son razón, no olvidas de chingar En primavera, no son razón, no olvidas de chingar En primavera, no son razón, no olvidas de chingar En primavera, no son razón, no olvidas de chingar En primavera, no son razón, no olvidas de chingar En primavera, no son razón, no olvidas de chingar cantamos alegra fiel, lindos, lindos, los corazones. Mala y aire, santa y viva, cantamos alegra fiel, lindos, lindos, los corazones. Mala y aire, santa y viva, cantamos alegra fiel, lindos, los corazones. Ay, 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 ay. Mala y aire, santa y viva, cantamos alegra fiel, lindos, los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!